hola corazones cómo están bienvenidos a un nuevo blog yo ya estoy arreglada miren bañadita ya me que el pelo y estoy aquí miren con margarita juliette la maleta y las cosas que vamos a llevar porque hoy día es sábado y hoy día nos vamos de viaje nos vamos a win se acuerdan que les había contado bueno llegó el día nos vamos de viaje ya tenemos todo listo ya tengo el canil con los empapadores ya le puse las hormonas tengo como todas las cositas que necesito para que margarita viaje lo más cómoda posible más tarde viene un uber y nos va a llevar ahí al terminal porque el auto se queda acá y esperando de que el viaje salga sin novedad alguna que lleguemos sano y salvo para poder ver a nuestros cachorros así que eso es maletita lista porque nos vamos de viaje un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video 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 Todo combinado Sacaron el otro mueble que yo tenía acá Bueno, ahora colocaron este Que obviamente es mucho más bonito Que el que yo tenía Ahí de a poquito A medida que vaya avanzando el video Les voy a ir mostrando todos los arreglos Que hicieron Pero la cocina quedó hermosa Se han preocupado bastante El patio igual Hicieron ahí un arreglo Estos cabros se han preocupado La casa está así hermosa Llena de plantas Las plantas están Pero preciosísimas Miren las plantas Bueno Mucho perro Como pueden escuchar Pero miren las plantas Como están hermosas Es que todas están preciosas Miren Maceteros nuevos Miren 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 Que lindas Que están Y miren Esta Como creció Es que está Demasiado Demasiado Linda ¿Ven? Preciosa Esa igual Miren Todas Todas Están muy bonitas ¿Ven? Incluso a Sebastián Miren Dice que se le cayó Una patillita de esta Cayó acá Él la enterró Y miren Como le dio Y ahí va ¿No? Muy Muy buena Miren la mano Con las plantas Por este otro lado Miren También Ahí ¿Ven? Miren El membrillo Que me voy a comer Y este De la mata Que está allá atrás Está cargada Pero a morir Con membrillito Una bendición Miren Que lindo Llegué Pero justo A tiempo ¿Ven? Miren Aquí está La familia Ahí está Don enanito Ahí está Con el papá Ven Aquí está Don Sevi Miren Que está haciendo Una obra de arte En este minuto Porque está Pero especialista Ahora teje a crochet Más encima No Si este cabrón Aparte de guapo ¿Ves? Habilidoso Multifacético Un quequito Sí Un quequito Un quequito Un quequito De miedo Y miren Quién está aquí Al lado mío La señorita Lía Que anda supervisando ¿Qué está haciendo La Margarita Julieta? ¿Está en la ventana? Margarita Julieta Ya se apoderó De la ventana Le gustó mucho Ese lugar Porque miren Ahí está Ahí está Ella Parece que viviera aquí Toda la vida Dijo en esta ventana Me gusta De que voy a zapiar A todos los vecinos Ya los tiene a todos Ya identificados Está feliz Y ha recorrido Por todos lados Y tiene juguetitos Por ahí anda Miren Con juguetitos ¿Ves? No Si más Regalona Imposible Hola Comiendo pizza Miren Me fue re bien Yo ya me comí Todo lo mío Miren los niños Ellos Todavía están comiendo Yo ya me comí Todo lo mío Papá Jones Para el almuerzo Una delicia Hola corazones Vamos a continuar El vlog Hoy es día siguiente Y miren Los chicos Bueno Sebastián Le tocó trabajar Erick Está teletrabajando Francisco Tuvo que salir Y yo me quedé Entonces yo voy a hacer Almuerzo Y voy a hacer Un tomatical Porque a Sebastián Le gusta mucho Entonces le vamos a dejar Para que en la noche Él también lo pueda probar Después que llegue del trabajo Y qué mejor que trabajar Ahora acá Verdad En esta cocina Miren qué lindo Cuento que se ve Tan lindo Tan espacioso Miren Ahí dejaron Ese es el bañito Que tiene ahí La lía Cerradito Todo bien Y quedó acá Miren El de la margarita Porque le traje Su baño Todo Con esa colchita Esa alfombra Que recoge arenas ¿Ven? Por si llegara a botar No Los chicos pensaron En todo Pero miren Qué lindo Qué bonito ¿Cierto? Tienen todo Como muy organizadito Y es como muy Como muy nice ¿Ven? Todavía falta Sí Pero Encuentro que así Ya se ve muy lindo Y aquí estoy yo ¿Ven? Cocinando Que es lo que yo sé hacer Dando una vueltita Por aquí Por allá Está muy contenta Por ellos Porque están trabajando Están contentos Margarita Se acostumbró Pero es que Les prometo A los 10 minutos Que llegamos Ella ya estaba Recorriendo toda la casa Ella estaba Completamente feliz Recorrió todo Ella se apoderó De toda la casa Le encanta la ventana Está ahí en la ventana Sabiendo Todos los vecinos Recorriendo Así es que Andado Pero ¡Uff! Feliz, feliz! Miren Margarita No hay a qué hacer Tiene tantos baños Ahora que No hay a cuál De todos meterse ¿Cierto? Tanta opulencia En esta casa Mejor Ahora voy a probar El otro Dice Prueba uno Prueba el otro Dice No hay a qué hacer Demasiada la opulencia ¿Te gustó esta casa? Sí Más o menos ¿Te gustó o no? Sí Tenía altas ventanas Para zapiar Sí Eso te gusta Ven Si no hay a cuál Meterse Como la opulencia La opulencia Listo el almuerzo Miren que quedó delicioso Bien Ahora vamos a almorzar Y de acá les decimos ¡Provechito! Corazones Es muy tarde Van a ser las 10 de la noche Y yo estoy poniendo Recién las tazas Ven Ahí voy a poner Y estoy solita En este minuto Mira Me dejaron puesta ahí La estufita Para que estuviera calentita Porque Me quedé solita Estoy calentando comida Mira Vamos a apagar esto Y hice un poquitito más De arroz Y le tengo aquí comida Porque fueron a buscar A Sebastián Al pobre le tocó trabajar Hoy día Hasta tarde Así que fue Eric con Francisco Lo fueron a buscar Ahí el metrotren Porque ya es tarde Es peligroso Entonces yo estoy Esperándolos acá Hice un poquitito más De arroz Tengo puesta la tetera Y Margarita Y Margarita por ahí Anda jugando Vuelta loca Con un juguetito Lía es la mayor Lía lleva más tiempo Viviendo en la casa Y ella es dueña de casa Así que ella es la que manda Y justo que le estoy hablando De esto Importante Margarita se fue A la caja de arena Por si escuchan Ese ruido Ahí al fondo Bueno Ella es Así que fueron a buscar Recién al pobre Del Sebastián Que le tocó Trabajar Esta tarde Y lo Lo fueron a buscar Ahí por lo peligroso Que puede hacer La pasada Y es de noche ¿Verdad? Hace frío Para esperarlo Con una comidita calentita Y además Además Eric dijo Que iban a pasar A buscar completos Entonces Imagínense Y yo lo estoy esperando Con esa comida Sebastián Porque Sebastián No come completo Entonces puede que Él se compre otra cosa Pero por si acaso Ahí le tengo esa comida En caso de que quiera comer Entonces ella tiene Más opciones Que eso es Es importante Corazones Miren Llegó el estrés Ya llegó Pobrecito Le hicieron trabajar Llegó muy tarde Ahí lo fueron a buscar Pero llegó San hoy salvo Está probando la comida Y nosotros Nos vamos a pegar Un súper cacheteo Miren por favor Miren a esposito Miren el tamaño De estos completotes Por Dios Lo echábamos de menos Estos son completos Sí Completos Riquísimo El pan es Pero como una esponjita Esta cosita es Delicioso Así que aquí Nos quedamos nosotros En familia Disfrutando Hola corazones ¿Cómo están? Vamos a continuar Con el vlog Ya estoy bañada Hoy hace tiempo Que no me daba un baño De eso donde te sale El agua caliente La ducha Sin tener que prender El tarifón Me salió el agua caliente Sin prender el tarifón Y sin echarme agua Así con un jarro Así que bien Estamos bien Está abierto aquí Sí Estuvo lloviendo anoche Claro que lloviendo Vérbola Llena de frutitos ¿Ven? Casi está completamente cubierta Tiene un techo verde Se ve hermoso Miren cómo están Pero si están maravillosos ¿Ven? Y para el lado El vecino también hay harto Pero Eso los vamos a recuperar Así quedó la puertita ¿Ven? Se ve bonita la entrada Me gustó mucho Y ahí arriba Le hicieron un techo Para protegerla Y que no le pase nada Todo Todo cubierto Aquí ¿Ven? Bonito Les voy a mostrar Todo así de corrido Porque si no Va a perder el brillo Vamos a ir viendo Poco a poco Qué es lo que han hecho Los chicos También estoy aprovechando De bolsear lavador Puse a lavar la ropa Yo creo que va a estar Bueno Dice aquí Va a estar en 48 minutos Esto de las modernidades ¿Ven? Una que viene del sure Entonces Todas estas cosas Uno como que lo asombran Ya perdió la práctica De tener cosas modernas Ustedes me dicen allá Cuando estoy en En Chiloé Me dicen Julita Cómprate un horno eléctrico Son re buenos Para hacer cosas Si yo tengo horno eléctrico ¿Ven? O tenía Porque este ya no es mío El microondas Yo conozco esas modernidades Yo las conocí antes de irme a Chiloé Entonces yo sé de qué se trata Pero lo que pasa es que no quiero seguir comprando cosas allá Porque como tengo que andar después No sé qué va a pasar No sé cuánto tiempo voy a estar ahí Entonces andar acarreando las cosas Para allá y para acá Como que Los chicos también me han cuidado Miren la batidora Esta yo ya se la regalé a Sebastián Porque ¿Ven? Mira Mi batidora como está ahí Impecable Nueva Entonces él la usa para hacer Masa Y hace pancito En ella ¿Ven? Si yo Yo conozco las modernidades Yo ya las tuve Ya Yo conocía la luz Antes de irme Yo conocía Todas estas cosas Así como el horno Y las cositas Pero No O sea Se los digo en broma Porque no lo vayan a tomar En mal Que parece que algunas de ustedes No tienen sentido el humor Y no Se dan cuenta de que Mi humor es así Ya irónico Yo sé que me lo dicen con cariño ¿Verdad? Para ayudarme a que mi vida Ya en Chiloé sea más simple Porque como yo me quejo De que esto es el otro Entonces claro Ustedes me dan consejo Y todo eso Pero yo los agradezco Pero tienen que darse cuenta De que esto es humor Nosotros vinimos acá A Wynn A Santiago Con unas misiones Bien específicas Unas que son Ir a médico Para que nos revisen A Francisco y a mí Yo ir a médico Ya tenemos las horas Vamos a ir allá Al J. Aguirre Y entonces van a revisar A Francisco ¿Verdad? Su cadera En fin La rodilla Todo lo que le tengan que revisar Y a mí también me van a revisar Voy a ir a ginecólogo También voy a ir a mi ¿Cómo que se llama? Uy se me olvidó mi Bueno mi doctor Que me ve Cuando me operaron ¿Verdad? De la ileostomía Entonces Me van a hacer un chequeo Y lo otro Lo que nosotros vinimos también Es a cuidar la casita ¿Por qué? Porque va a quedar sola Por lo menos unos Casi 15 días Más o menos Algo así Pues los chicos Se van a Brasil Erick y Sebastián Se van a Brasil Ahora el miércoles Mañana Entonces nosotros Nos vamos a quedar acá Nos vamos a quedar a cargo De los animalitos Como son Aquila La Lía ¿Verdad? Ahora la mamadita Y vamos a quedar cuidando la casa A la que no les había mostrado Es Aquila Miren ahí Esta Aquila Ven Hola Aquila Miren ella Cómo está ahí Está más tranquila ahora Está más resignada ¿No te gusta la fama Aquila? ¿No? ¿Qué es eso? Dice la Aquila Ven Ah ¿Cuál es mi lado bueno? Ay sí Es mi toma Sí Sí Pero ella está Aquila Ven Ella es la guardiana De la casita Miren quién está aquí En mi hombro Miren quién está ahí Se cree el oro ¿Y saben por qué está ahí? No es porque me ame Con locura Y con pasión Y porque uno dice Ay qué cariñosa Es la gatita No Es porque yo estoy comiendo Un postre Jeje Jeje Quiere saber Que estoy comiendo Y quiere comerlo Obviamente Entonces Y por eso Bien No Ay No le Jeje No tengo que decirle nada A la magadita Juliet Porque si no Después saltan Y me dicen Que prácticamente La estoy matando Con palabras Jeje Magadita Juliet ¿Te sientes bien? Perdóname Si te dije que no ¿Me perdonas Magadita? ¿Sí? ¿Sí me perdonas?